Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina para el suerte contrabando Y donde más no caben al maíz se meten a las de caña poseídos por el de porra casa en gama Y el DJ que no conoce el toque ni no vea más, se para Diego la canción más desesperada Y la vaina, y la goza, y la canta AXE, 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 AXE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!